Mi hija se quiere cortar el pelo, ¿qué les parece? Miren qué largo lo tiene ahora y cortarle el pelo para mí eso es algo terrible. Para lo que ella quiere cortarse el pelo lleva esta cinta roja y es para los días de disfraces que ella se quiere disfrazar de blanca nieve y quiere parecerse exactamente a blanca nieve, así como lo ven aquí en la foto. Ella quiere cortarse el pelo porque ella dice que con el pelo largo no se ve como blanca nieve, pero para mí eso realmente no funciona porque para un día eso no tiene como lógica natural y además eso es demasiado difícil para mí peinarla porque ella tiene un pelo rizo y el pelo rizo si está corto es más complicado manejarlo, se me hace mucho más fácil peinarla con el pelo largo, pero realmente no sé, tengo que pensar qué vamos a hacer. No, casi me muero cuando esa muchacha se apareció con esa tijera a cortarse el pelo, pero se me ocurrió tomar la cinta y dividirla a la mitad y luego tratar de amarrar el pelo de ella como a mitad más o menos o que le sobre aproximadamente de 6 a 7 pulgadas de largo para poder manejar el pelo, me aseguro que esté completamente peinado, algo así, le voy a hacer dos nuditos para que no se desamarre, esta es la forma en que lo hice. Yo se lo voy a contar aquí en 4 minutos aproximadamente, pero realmente eso me tomó aproximadamente de media hora a 45 minutos. Después que la cinta está bien amarrada, entonces voy a enrollar las puntas como si voy a hacer una anchoa y luego la cinta la voy a pasar una por un lado y otra para el otro y luego la voy a amarrar nuevamente, eso es para que la anchoa no se me deshaga. Luego lo voy a enrollar el cabello hacia arriba hasta que tenga el largo que yo quiero que el cabello tenga. Y lo que hice fue que ella me ayudó a agarrar la cinta de un lado y la otra del otro porque si la soltamos obviamente se va a desenrollar el cabello. Lo que hice fue que acomodé bien el cabello y aquí la idea principal era ponerlo totalmente por delante para que agarre todo el cabello así y se vea más peinado, pero cuando lo hice así se veía la cinta del enrolle que hice detrás, se notaba, entonces decidí compartirlo así que quede a media oreja pasar la cinta por ambos lados, así como les muestro aquí, lo divido aquí, entro la cinta por dentro y la paso aquí. Se va a ver así un poco abierto, pero cuando acomodes el cabello queda completamente cerrado. Aquí entonces vamos a amarrar la cinta exactamente en el medio y vamos a hacer el lazo. En este caso yo hice dos nudos para asegurarme que la cinta no se me desamarre y entonces hice el lazo que lleva Blanca Nieves en el centro de la cabeza. Cuando llegué a este punto yo me llené de felicidad porque realmente se ve corto el cabello como si le corté el pelo, realmente le corté el cabello a mi hija sin necesidad de utilizar una tijera. Aquí entonces traté de acomodar y peinar el pelo, aquí en esos cabellitos de aquí adelante ya los tiene un poquito cortos, tomé una pinza o un pincho y lo amarré atrás junto con la cinta que quedaba atrás. Entonces lo que hice le puse un poquito de spray y peiné nuevamente para asegurarme que no queden flequillos ni cabellos largos rodando. Y así miren, yo estoy completamente sorprendida lo hermoso y natural que se ve, que pareciera como si le cortara el pelo a mi hija, pero realmente no. Estas cintas yo las voy a cortar cuando le haga el disfraz, yo las voy a cortar que no se noten y que queden bien cortitas. Así ha quedado. Ahora le vamos a poner su disfraz para ver cómo quedó mi princesa Blanca Nieves. Así que si algún día su niña quiere cortarse el pelo, aquí tiene una gran idea. Espero que te haya gustado mi vídeo. Hasta un próximo vídeo. Bye.